a este agente policial, fuertes operativos, desplazamientos militares y policiales en el departamento de Olancho a esta hora, Iván Moncada. En efecto, compañeros de HCH Noticias, me encuentro desde la jefatura de la Policía Nacional en la ciudad de Catacamas conmigo, el subcomisionado Ponce Canales, se ha dado captura a dos de los supuestos que habrían asesinado, darle, bueno, muerto a uno de los agentes policiales acá en Dulce, en nombre de Culmin. Buenas tardes, la Policía Nacional, a través de la unidad departamental número 15 y a través de sus unidades, ha logrado darle detención a dos ciudadanos que se suponen ser sospechosos de haberle dado muerte al compañero policía que fue ejecutado en horas de la madrugada en el municipio de Dulce, en nombre de Culmin, de nombre Erling Hernán Ordóñez Carrasco, quien murió en el cumplimiento del deber al momento que ellos se dirigían a darle cumplimiento a una denuncia que fueron alertados por dos ciudadanos que en la aldea Salida Pizijire estaban asaltando. Los policías pasaron el lugar donde se encontraron los malvivientes, se metieron a la maleza y fue en ese momento que a tres kilómetros donde se encontraban dieron la vuelta. Cuando regresaban encontraron a tres supuestas víctimas que los tenían intersectados y de forma en fragancia los policías actuaron y fue cuando nuestro compañero murió en un intercambio de disparos. ¿Rápidamente ustedes se activan y han dado captura a estos dos supuestos o sospechosos? Inmediatamente conformamos tres equipos de búsqueda, de indagación e investigación en la zona y fue ahorita eso de las 13.30 horas de que en la aldea Guampusito le dimos detención a dos sospechosos de acuerdo a las víctimas que los identifican plenamente. Asimismo también se ha decomisado una motocicleta que se supone que es la que se transportaban y como le digo que en investigación criminal la verdad no se verifica, la verdad se construye y en este momento que vamos a verificar con los testigos que tenemos para hacer el procedimiento que corresponde de acuerdo al Código Procesal Penal. Esta es la información que nos brinda el jefe de la policía a nivel del departamento de Olancho. Compañeros, retorno con ustedes a los principales estudios de HCH Noticias desde el departamento de Olancho, Iván Moncada. Este es un informe especial.